Es muy difícil ponerle nombre a esto porque la emoción es muy grande, uno no espera, uno cuando vive y va transcurriendo toda su vida no piensa en esto, piensa en que está haciendo algo pero en que esto va a tener un reconocimiento como en este caso, yo me quedé sumamente asombrado de toda la gente que me ha acompañado y sabés que de todos los órdenes, compañeros de trabajo, amigos del pueblo, vecinos, hay gente que yo la veía y decía que me parecía que por qué estaban y eso te deja una cosa muy linda que como yo dije lo pienso llevar hasta que termine mi día, hasta el final de mi día pienso llevar porque esto no se borra en un día ni en dos, esto se disfruta en forma permanente. ¿Definió esta comunidad a su colonia suiza como un lugar bendito, un bendito lugar? Claro, claro, porque yo creo que nosotros estamos disfrutando del trabajo que nos brindaron nuestros mayores y nosotros tenemos como una deuda con ellos y para los que vienen, entonces eso nos llama a la responsabilidad de hacer cosas para que los que vienen puedan disfrutarla como la disfrutamos nosotros.